La telemedicina es una herramienta que se empezó a incrementar sobre todo ante la necesidad de resolutividad de nuestros usuarios, ya que las listas de espera son amplias, son largas y la cantidad de especialistas no siempre es como la adecuada para resolver todas las necesidades de nuestros usuarios. Dada las circunstancias actuales y además de aumento de la tecnología, esta herramienta de las cápsulas de hospital digital o el modo de hacer derivaciones a los especialistas para nuestros usuarios ha sido una herramienta de gran utilidad, ya que ayuda a resolver muchos casos que requieren atención con urgencia de nuestros usuarios. Aparte hemos tenido una respuesta muy buena de parte de los especialistas que dentro de tres o cinco días ya tenemos respuesta y podemos citar nuevamente a nuestros usuarios para darle una respuesta y eso es algo que ha aumentado la satisfacción de nuestros usuarios en gran medida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!